Mi ex tenía razón, dijo que no iba a encontrar uno como él Y me llega uno mejor, que me trata mejor Mi ex tenía razón, cuando ha dicho que nadie me lo hará como él Pa' que le dijo que no, si me lo hace mejor Todo me gusta al lado de ti, en la fila no me tratan como yo pendí Soy un maquinón, pero me tenía en ti ¿Qué es eso? No hay un rincoteo que está mejor No hay un rincoteo que está mejor ¿Qué es eso? No hay un rincoteo que está mejor ¿Qué es eso? No hay un rincoteo que está mejor Ya le pasó para ti, ven, Marco Estamos mirando una foto, ¿no? ¿Por qué no está descansando en su tienda? Está marcando el rincoteo ¡Premisa conmigo! ¡Ah, carajo! ¡Premisa conmigo! ¡Joder! ¡Estoy yo! ¡Estoy yo! ¡Ve tú quien eres! ¡Ve tú! ¡Premisa conmigo! ¡Eso es un sistema de santo! ¡No sé por qué estará Y ahora me doy cuenta que fui de mi mamá Mira, siéntate aquí, ven Ya no he perdido la vida que tenía Cuando pienso yo que hacía Y tenía razón Y yo tengo que comprarlo como es Y yo tengo que no me voy Mira, como vengan, se sabe la canción Y yo tengo que no me voy Y yo tengo que no me voy Y yo tengo razón Amor es que nadie me lo hará como es Porque lo digo que no Y me lo hace mejor Es el de Mireli Siente, me hizo Creo que yo tengo que no Es el de Mirejo Me hizo más La puta Entre capture Entre responsables ¿Ya? ¿Ya tengo una vez? ¿Ya tengo una vez? ¿Ya tengo una vez? Y tú la tienes verde Mira, aquí tenemos 51 En vivo y en directo Sí, pero ahí a ver 23, ¿eh? Ya vamos a aprender con el sol de la lengua Robe, mira este Robe Dame este, dame ya No veo, mira No veo, mira No veo, mira ¿No está? ¿Qué pasa? No, 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 no ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! Te lo juro, no te lo digo yo papito ¿Qué? ¿Qué? ¡Sí, este año para los poderosos! ¡Mirad, me la busen! Yo no tengo nada Mis palabras vale más que todo Para un buen amigo siempre estamos ¡A los que me aprecian Saben bien es ahora que estamos ¡Parte! ¡Suscríbete al canal!